La normalidad va llegando también a los clubes deportivos. En Zaragoza los municipales siguen cerrados, pero algunos privados ya han reabierto sus instalaciones y otros lo harán a lo largo de la semana que viene. Sus socios volverán a jugar al tenis, al pádel o al frontón, aunque para disfrutar de las piscinas todavía tendrán que esperar. Había ganas. Los socios del Real Zaragoza Club de Tenis han sido los primeros en poder disfrutar de sus instalaciones tras el confinamiento. Llevan ya unos días jugando porque el tenis y el pádel, en modalidad individual, han sido los primeros deportes que se pueden volver a practicar. Ya llevábamos casi tres meses sin jugar y es el primer día que podemos hacerlo. Estamos contentos de poder recuperar según qué actividades. Esto da mucha vida, la verdad es que sí. Siempre cumpliendo las medidas que nos obligaban de seguridad, cumpliendo un aforo mínimo del club, un control de entrada, cita previa para la reserva de la pista y luego abandonar el club una vez que se había jugado. También los chavales que compiten han retomado sus entrenamientos y mientras ellos juegan, los mayores disfrutan del sol y el aire libre. Pues ya empezaremos a venir, podremos empezar a tomar el sol en la pradera y tenemos muchísimas ganas de volver a la vida normal. Fino que todos los socios y más los que llevamos aquí toda la vida, pues estábamos sabidos de cualquier actividad deportiva. Ellos son los primeros usuarios de este frontón tras más de dos meses cerrado. Ni el calor puede con sus ganas de volver a la pista y también a las terrazas de los clubes. Amigos y compañeros se reencuentran con mascarillas y a distancia. A reiniciar todas nuestras actividades poquito a poco, como requieren las normas que nos van marcando, pero bueno, ya empezando con una serie de actividades como el tenis, el frontón, el pádel. La fase 2 permitirá abrir más servicios en los clubes deportivos. Llegarán los gimnasios y también las piscinas. Ahora lo que no se puede es ducharse, así que tras el partido toca volver a casa.